Lo marca Soto, D'Alessandro, Mayada, D'Alessandro, ¿para quién? Para Mora, 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 señoras y señores. No, eso fue penal, fue penal, fue penal, le tiró una tijera, una tijera. D'Alessandro que interviene y cada vez que interviene pasa, es penal. El penal de Mateo. Clarísimo, penalazo. Es más penal que el que cobró. Tal cual, sí.